Estas imágenes de hoy son de febrero pasado, pero apenas fueron divulgadas por el Departamento de Policía de Los Ángeles y como veía ahí, sucedió en el sur de Los Ángeles donde los agentes seguían al sospechoso de robar una camioneta. Cuando ya lo tenía arrinconado, el sujeto toma una patineta y logra evadirlos durante un buen rato. Finalmente, uno de los policías pudo derribarlo de la patineta y lo arrestaron. ¡Qué barbaridad!